Contra la luna Contra la luna La soledad que busca la manera de sentir Corazones que se encuentran Viven largo, viven dentro Yo solo quiero despertar La vida que lleva a mi lugar El amor que me ilumina Solo hace que estar contra la luna La soledad que busca la luna La soledad que busca la luna Amén. 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 Amén.